Si eres acuario, tengo aquí tus energías para esta semana desde el 27 de marzo al 2 de abril. Quédate a verlas porque creo que te van a ser de una ayuda tremenda. Dicho esto, comenzamos. Mira cielo, realmente tú eres un pájaro que vuela libre, como buen signo de acuario que eres. Eres transgresor, te gusta romper las normas, te gusta ser original. Pero ahora mismo llevas arrastrando y en esta semana se te va a dar la oportunidad de salir de esta jaula en la que tú crees estar. Insisto, crees estar. Tú eres un ave que ya sabe que tiene que salir de esta situación. De hecho, quiero que te fijes que el pajarito está a poquito de salir de esa jaula, que por muy dorada que seas una jaula. Pero me gustaría que entendieras que Dios, el universo, la fuente creadora, como tú lo quieras llamar, siempre te va a elevar a mayores alturas cuando tú tomes esta decisión de salir de esa jaula que te has montado a ti misma. Tú tienes alas y se te olvida y puedes volar a donde a ti te dé la gana, como buen signo de aire que eres. Sé que vas a hacerlo. ¿Por qué? Porque me viene una semana de unidad, de conexión con los tuyos, de rodearte de gente. Yo siempre digo que a veces quedamos con gente que, bueno, que luego acabamos diciendo, pues no sé ni para qué he quedado. Y luego hay gente con la que quedas y dices, madre mía, cómo me lo he pasado. Es una semana en la que te vas a apoyar mucho en los tuyos. Rodearte más bien de gente que te nutre el alma, porque tú, a ti es lo que te gusta, que te nutran el alma, que te, con esa curiosidad que tienes, esa manera de hacer las cosas. Me viene una semanita de profundo crecimiento espiritual personal, sobre todo porque te vas a rodear de esta gente que tanto te quiere y tanto te nutre. Y te van a dar el valor de por fin salir en esta semana de esa jaula en la que crees estar metido, crees estar metida. Dicho esto, confía, confía en tus dones espirituales. Tú sabes que los tienes, tú sabes que ves sincronías por todas partes, que se te repiten números. Tú lo sabes. Entonces, esas señales te están llegando para que tú des este paso. Es como si te estuvieran poniendo las manos en la espalda y te estuvieran empujando para que por fin salgas de aquí. Así que si ves una señal, una sincronía que a ti te remueva por dentro y digas, sé que esto es para mí, créeme, de verdad, créeme que es para ti, porque te están animando a que por fin des ese paso, es decir, soy un pájaro y vuelo a donde me dé la gana. Dicho esto, tu mejor día de la semana va a ser el miércoles y los signos con los que vas a tener más afinidad en esta misma semana van a ser Virgo, que te va a ayudar también a tomar un poquito de tierra, y Libra, que también te va a ayudar un poquito a equilibrarte a ti mismo, a ti misma, con esa capacidad y habilidad que tiene Libra de la justicia. Así que lo he dicho, un gran abrazo de luz y un besito todavía más grande para mí.